Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esta vez sobre preguntas y respuestas. Pues recientemente les estuve dejando en mi Instagram, que si aún no me siguen se los estaré dejando por aquí abajo, un sticker de preguntas donde los incitaba exactamente a preguntar cosas que quisieran saber sobre mí. Y también les estuve dejando una publicación en mi comunidad de YouTube. Ustedes saben, para tener este encuentro un poquito más íntimo e irnos conociendo poco a poco, y para eso he traído todas sus preguntas en este frasco de cristal, las cuales iré sacando aleatoriamente al azar y vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí está el frasco, vamos a comenzar con la primera pregunta. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Blankis.echever desde Instagram me pregunta, ¿aceptarías la nacionalidad mexicana? Pues claramente que sí. Uno nunca sabe dónde va a estar el día de mañana y este mundo da muchas vueltas. Y si en algún momento, pues me erradicara en México, pues obviamente aceptaría la nacionalidad mexicana. Además, México es un país que me encanta por su cultura, sus tradiciones y su gente. Además de que aquí en Cuba consumimos muchas películas mexicanas y muchas series mexicanas también, además de novelas. Así que Blankis, le doy un sí a tu pregunta. Seguimos. Segunda pregunta. Tiempo con Oli de nuestra querida amiga Olivia me pregunta desde Instagram, ¿por qué de médico a youtuber? Bueno, Olivia, yo no he dejado de ser médico, ¿ok? Voy a aclarar eso. Actualmente me defino como una suscriptora me puso en un comentario del video anterior, el médico youtuber. Y sí. Me gusta crear contenido porque eso me ha ayudado a tener una percepción acerca de mí y me ha servido de gran superación personal. Siempre me ha gustado crear videos desde chiquito, lo dije en un video también anterior para que la redundancia. Me gustaba con mi prima coger un teléfono viejo que teníamos por allá, una cámara fotográfica, no recuerdo, de las digitales, de las primeras que empezaron a venir a Cuba. Y nos poníamos a jugar y como si fuera un noticiero, creando reportajes, etc. Todo eso me encantaba. Y entonces, Olivia, respondiendo a tu pregunta, no he dejado de ser médico, seguiré siendo médico y a partir de ahora soy el médico youtuber. Siguiente pregunta. Oh, una pregunta de mi buen amigo Alejandro Machín, piel seguidor del canal. Un saludo para ti, aunque no estaba planificado para este video. Desde la comunidad de YouTube, Alejandro Machín me pregunta. ¿Tienes alguna especialidad dentro de las ciencias médicas? ¿Cuál es tu preferida? Bueno, Alejandro, actualmente estoy en la residencia de la especialidad de Medicina General Integral. Ya me graduó este año. Estoy muy cerca de presentar la tesis, hacer la prueba estatal y todo el estrés que eso conlleva. Pero, además de la Medicina General Integral, que es una especialidad que solamente se estudia en Cuba, pues tengo pensado estudiar en un futuro cercano la oftalmología. Así que Alejandro Machín, estoy terminando la residencia en MGI y pienso lanzarme a la oftalmología. Así que, si Dios quiere, seré oftalmólogo. Siguiente pregunta. Desde Instagram, Lonear pregunta. ¿Cuáles son tus metas en YouTube y dónde quieres llegar? Bueno, mis metas en YouTube es, obviamente, ser reconocido, llegar lejos, tener más de mis suscriptores, más de las 4.000 horas de visualización que piden en los requisitos de YouTube. Ganar también mi dinerito por el contenido que hago. ¿Y a dónde quiero llegar? Pues a donde ustedes quieren que yo llegue. Porque YouTube es así. Dependemos de nuestros suscriptores. Así que denle like al video, compartan, suscríbanse. Siguiente pregunta. Desde Instagram, De La Torre Villalba pregunta. Entre ser un YouTuber reconocido a tiempo completo y ejercer como médico, ¿cuál profesión escogerías? Bueno, ante esta pregunta mi respuesta es ser médico. ¿Y por qué? Porque ser médico fue mi sueño desde niño. Además, si algún día se acaba en YouTube, pues dejaría de ganar dinero. Si es que algún día llevo a ganar dinero por mi contenido. Y por el contrario, la medicina siempre va a existir. Siempre se va a necesitar de un médico. Así que mi respuesta es que entre YouTuber a tiempo completo y médico, pues obviamente medicina. Porque es la carrera que escogí, por la cual me sacrifiqué, por la cual me sigo sacrificando actualmente. Y si de La Torre Villalba, yo escogería 100% seguro continuar siendo médico. Siguiente pregunta. Desde Instagram, LilyDaisy2.0 pregunta. ¿Desde pequeño quisiste ser médico? Bueno, desde pequeño siempre tuve dos profesiones que tenía bien claras que en algún momento quisiera ejercer. Primero, la medicina y la segunda, la meteorología. Meteorología no pude porque se exigía un promedio más alto del que yo tenía. Se requería ser bueno en matemáticas y en física, que para nada, nunca lo fui. Y bueno, finalmente me quedé por la medicina. Que sí, desde niño me gustaba mucho leer los libros de embriología. Sobre todo desde la fecundación, del óvulo por el espermatozoide, cómo llegaba el embrión, después el feto, hasta que llegaba a ser un bebé. Todo ese ciclo vital intrauterino. Siempre me gustó. Así que sí, LilyDaisy. Desde pequeña, sí quería ser médico y lo tenía claro. Además de que mi mamá es médico. O sea que ya la vocación me venía en la sangre. Siguiente pregunta. Desde la comunidad de YouTube, B con G en Cuba. Pregunta. ¿Motivo o motivos principales que te llevaron a volcarte a las redes? Bueno, B con G, yo no me he volcado como tal a las redes. Yo simplemente he tomado como iniciativa, pues tener mayor actividad en las redes. Pero no es que me he volcado a las redes. Simplemente me gustan las redes sociales, sobre todo el Instagram, el Facebook. Y bueno, ahora en el YouTube, que es una plataforma de videos. En la cual espero que se sientan bien, disfrutando este contenido que les hago con tanto esfuerzo. Y que pasen un rato agradable también frente a la pantalla. Así que B con G, no me he volcado a las redes en ningún momento. Siguiente pregunta. Desde la comunidad de YouTube, Melody pregunta. ¿Cuál es tu comida o comidas favoritas o favoritas? Bueno, yo por la boca, caballero, no me quiero. Así que esta pregunta me ha dado en la vena del gusto. Porque a mí, lo que sea comida, me encanta. Pero comida preferida, y muy humildemente lo digo, un buen plato de arroz blanco con un huevo frito y un aguacate, para mí, no tiene precio. Muy interesante esta pregunta. Desde Instagram, It's Die Shell pregunta. ¿En qué fuerza extraterritorial crees? ¿En Dios, en el universo o en qué? Bueno, esta pregunta resulta muy interesante. Y mi respuesta es que yo creo en Dios, así como también creo en el diablo. Y veo sus manifestaciones a diario, en la vida cotidiana. Por ejemplo, ustedes en algún momento han estado en una situación difícil, que se han visto solos, y de repente aparece una persona que te tiende solidariamente a su mano y te ayuda a salir de ese problema. Pues para mí, esa es la manifestación más pura de Dios. Entre otros más, entre otras más manifestaciones. Pero siempre me gusta poner ese ejemplo. Porque para mí, es como la materialización de un ángel en la tierra. Y bueno, ¿cómo se manifiesta el diablo? Pues en las guerras, en las injusticias, en las malas acciones. El diablo y Dios están así, entrelazados. Pero hay que tener cuidado y saber diferenciar cuándo estamos en presencia de Dios y cuándo estamos en presencia del diablo. Ojo con eso. Seguimos con la siguiente pregunta. Desde YouTube, Moni pregunta, ¿Tienes pensado irte de Cuba? Bueno, Moni, respondiendo a tu pregunta, no tengo pensado irme de Cuba porque aquí tengo toda mi familia, especialmente a mi mamá, que se encuentra enferma, con problemas motores serios y necesita mucho de mí. Así que, para nada, tengo pensado irme de Cuba. Desde Instagram, Dianli Jasmine pregunta, ¿Además de ser médico y YouTuber, tienes algún otro sueño que quisieras cumplir? ¡Wow! Dianli, me encanta esta pregunta porque mi mayor sueño en esta vida, y que espero cumplir en algún momento, es conocer a la cantante norteamericana Miley Cyrus, que me encanta. Desde el 2013, cuando vi que se cambió de imagen, que vi que sacó esas canciones tan poderosas de Wrecking Ball, Wrecking Ball, Wrecking Ball, eso me hizo convertirme en un fiel seguidor y un fiel admirador de ella. Y otro sueño que quisiera cumplir, que incluso parece más posible que el de Miley Cyrus, es conocer al doctor en meteorología José Rubiera. ¿Por qué? Pues desde niño siempre me fascinó el estado del tiempo y nunca, y al día de hoy tampoco, me pierdo un pronóstico del tiempo que esté dado por el doctor José Rubiera. Pero sigo en Instagram, en Facebook, en YouTube, que tiene un canal de YouTube donde diariamente da el parte del tiempo. Soy fanático número uno del doctor José Rubiera. Desde Instagram, yo de punto torre, ¿cuál sería la primera cosa que hicieras al salir de Cuba a otro país extranjero? Si en algún momento pudiera salir de Cuba u otro país extranjero, lo primero que haría sería ponerme a trabajar para ayudar a mi familia aquí en Cuba. Porque como ustedes conocen, aquí la situación está muy difícil. Desde la comunidad de YouTube, Dave Flaky Flow pregunta, ¿te gustaría viajar? A quien no, Dave, a todo el mundo le gusta viajar. Por supuesto que sí. ¿Lugares a los que quisiera viajar? Bueno, quisiera ver las cataratas del Niágara, quisiera ver la torre Eiffel, quisiera ver el coliseo de Roma, que me parece súper impresionante. Quisiera ir a Disneyland en Estados Unidos. Y bueno, en resumida cuenta, sí, claro que quisiera viajar. Desde Instagram, Héctor.385 pregunta, ¿por qué comenzaste a hacer videos a YouTube? Comencé a hacer videos para YouTube, como ya dije al inicio de este video, porque siempre me ha gustado crear contenido, siempre me ha gustado la edición. Y bueno, veo en YouTube una gran oportunidad de darme a conocer, sin pretender ser influencer para nada, y además de aportarles a ustedes siempre algo positivo. Ahora sí, la última pregunta. ¿Qué es lo que más extrañas de tu infancia o adolescencia? Bueno, hay tantas cosas que extraño de esa etapa, pero bueno, extraño sobre todo la inocencia, el no tener que preocuparme por nada. Extraño esa época en la que solamente jugaba, no tenía que preocuparme por más nada. A mis amigos de aquella época, extraño mi escuela primaria, extraño por supuesto la escuela secundaria. Pero bueno, lo que más extraño son los amigos que tenía en aquella época, y bueno, como ya lo dije, el no tener que preocuparme por nada, porque a medida que uno va creciendo, van surgiendo nuevas responsabilidades y nuevos dolores de cabeza. Y ahora sí, llegó el momento que todos estaban esperando, el momento de los saludos. Y el saludo especial de hoy va para Gianni desde Uruguay, quien muy cariñosamente me estuvo escribiendo un comentario en donde me ponían que soy el Dr. YouTuber. Muchas gracias, me gustó mucho tu comentario. De igual forma, para Marga Aliaga, quien recientemente se estuvo uniendo al canal, muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad. Y por último, y no menos importante, a Alejandro de León, que me mira desde Colombia. Para ti mi amigo, muchísimas gracias y todo mi agradecimiento por ver y apoyar mis videos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chau.